de Coyoacán, pero pues no, Cortés no estaba de acuerdo también, un decreto real propuso y bueno de hecho definió que en Tacubaya, en la Tlacuigüayan, acá en la costa poniente en Bahía de México se crearan los edificios de gobierno de la Nueva España pero Cortés no quiso, él se aferró, digamos, a que fuera en la zona del centro histórico entonces también es importante tener en cuenta que otra de las posibilidades es de que la capital se fuera hacia Cuernavac, a Cuanahuac, pero pues no, tampoco prosperó, se desarrolló aquí y pues poco a poco empezó el desecamiento de estos hermosos lagos de Texcoco bajo el de Xochimilco, el de Jaltocan al norte, también al norte se desecaron, es donde quedan algunos resquicios, de estas grandes dimensiones de agua pero pues bueno, es parte de este proceso importante también tener en cuenta que los españoles no fueron los únicos que se beneficiaron de la caída de Tenochtitlán, sus aliados, fueron los que después cambiaron de nombre se bautizaron, cambiaron de fe también, por esta cuestión de beneficio y también viajaron hacia el otro lado del mundo y obtuvieron cargos importantes y al tener tratos con la nobleza española pues comenzaron ese proceso también de mestizaje por allá que eso no es muy sugerido, no es muy recurrente y muchas veces no se conoce tanto, no, como este mestizaje que se dio también acá en Anagua pero bueno, para precisar, pues también los mexicas pues estuvieron con esta caída, no, en 1325 y comentaba un dato interesante, no, que el 90% de la población originaria pues falleció en, tanto por las masacres, las matanzas, el genocidio que se dio como por las enfermedades, no, que también fue algo que terminó por arrasar y terminó por extinguir muchas de, bueno, la casta sacerdotal a la casta de investigadores que fueron pocos, no, los que sobrevivieron y gracias a ellos y también a la labor que realizaron los españoles al capturar la información con estos informantes como en el caso de Sahagún, pues permitieron que hasta nuestros hijos llegara información sobre este mundo mexica así que, los mexicas, como tal el espíritu, pues sigue vivo, no por ahí decían, la gloria de Tenochtitlán no será jamás olvidada y esta ciudad algún día renacerá y qué interesante, no, porque otra vez las ruinas por este fenómeno del hundimiento están emergiendo desde el fondo de la tierra, no y es importante, pues valorar, no, que Tenochtitlán está aquí está de pie, aunque tiembla, aunque llueve este espacio que ahora es el espacio de la ciudad más grande del mundo por extensión, la segunda o tercera más poblada del mundo se ha visto este choque de dos mundos y se ha transformado de forma radical pasó de ser de esta ciudad de ensueño a una ciudad colonial después fue la región más transparente, es la ciudad más grande del mundo la ciudad más contaminada del mundo, y ahora pues es una ciudad de vanguardia la más avanzada que hay en México, donde se convive y donde se integran estas culturas ancestrales también con la sobremodernidad que ha iniciado y que corre y que marcha en estas calles día a día a los trabajos y también a exigir sus derechos y a exigir su respeto y a exigir también este derecho a la identidad y a la pluriculturalidad pero bueno en esencia, aquí este es el ombligo de México, nuestra capital pero pues también es importante contemplar este contenido, esta integración cultural así que pues para cerrar vamos a dar un repaso ahora por el museo del templo mayor, donde vamos a identificar algunas piezas destacadas algunas con hallazgos muy muy recientes, así que espero que lo disfruten iniciamos con la bandera más bonita del mundo bandera monumental ahí en el centro histórico esta es la primera etapa constructiva que se fundó allá en 1325 se puede apreciar todavía los pigmentos, el color y pues aquí el chacmol, llamada así, o que sería el chilambalam el mensajero aquí lo podemos identificar mejor aquí está en detalle aquí están los textos que comentábamos que decían que el templo mayor era más alto que la torre de la catedral de Sevilla en la que era Giralda también tuvimos oportunidad de ver en sesiones anteriores aquí esta es una ofrenda de muertos así se colocaban para la incineración el zompantli las almenas de la universidad del Calmecac que actualmente se encuentran debajo del centro cultural España aquí otras almenas serán siete estos son los hallazgos de arqueología urbana esta es la reconstrucción aquí vamos a hacerla un poquito más grande para que vean cómo era la universidad cómo era el Calmecac vemos estas almenas y la disposición actual acá están las calles este es lo que son los vestigios así era acá están las almenas las proporciones aquí está un árbol se puede ver las dimensiones de esta construcción acá como veíamos las imágenes que veíamos al inicio de este templo mayor están aquí en el corazón también interesante en el corazón de la montaña de Peyolot de este Tzacuali sellos de hecho los mexicas también parece como las culturas originarias de Nahu tenían sistemas de impresión no en prensa como tal pero si había plantillas lo cual es destacado para imprimir de forma masiva recordando que la universidad más grande destruida y bueno de la que se tiene registro en memoria al menos estaba en Texcoco y que fue tristemente eliminada aquí más piezas esta es interesante aquí podemos apreciar en la parte superior la catedral metropolitana los pilotes porque para darle sustento y abajo esas construcciones de hecho algunas se pueden accesar vamos a este el templo más importante no era el templo mayor el Tzacual sino este templo de Hegecatl acá está abajo de de la catedral el juego de pelota templo de Hegecatl y acá está la pirámide del sol en esta imagen también podemos apreciar estos mosaicos más de 10.000 estos elementos que sirvían algunas para observaciones astronómicas bueno estas tenían una finalidad ritual fueron encontradas en una ofrenda aquí en relación del Poshkal dice cuando han comido comienzan otra vez a enseñarles a unos cómo usar las armas a otros cómo cazar cómo ser cautivos en la guerra cómo han de tirar la cerbatana o arrojar la piedra todos aprendían a usar el escudo la macana cómo lanzar el dardo la flecha mediante la tiradera y el arco también cómo se casa con la red y cómo se casa con cordeles otros eran enseñados con las con las antestoltecas entonces nos hablan de cómo era este sistema educativo también interesante esta cita que hace Sagún cuando nace un varón el ombligo enterrarlo viene en medio del campo donde se dan las batallas esto es señal de que eres ofrecido y prometido al sol y a la tierra esta es la señal que tú haces profesión de hacer este oficio de guerra y tu nombre estará escrito en el campo de batallas para que no se eche en el olvido tu nombre ni tu persona y esta es de las citas más destacadas acá para precisar este que no se veía otros eran enseñados en las variadas artes de los toltecas cabe destacar que a estos estos mexicas pues también tenían un sistema educativo público gratuito obligatorio donde estas artes toltecas nos trataban de ejercicios psicofísicos ejercicios del sueño de matemáticas de literatura de lengua de astronomía y bueno cada uno de los oficios había leyes había psicología había medicina había también espuelas de canto de arte en fin era era una civilización y cultura destacada aquí vemos más piezas símbolos del viento el ociélago máscaras con incrustaciones de distintas zonas esta con fines motivos lunares representaciones del inframundo los guerreros águilas mitlante kutli acá más piezas otras perspectivas la paleta de colores anahuaca nada más de los mexicas y aquí esta representación vemos la piedra labrada y el estuco con colores y bueno tiene una T en amarillo que es un símbolo del espíritu es un medicante y acá bueno la kuyo el shawkit la te kutli esta es la reconstrucción del templo interior lo que estaba lo que está atrás la representación del ciclo de los tiempos tlalot este es el original chacmol y este bueno es tlaltecutl impresionante por sus proporciones por su calidad así que esta es de las piezas más recientes y vemos el pigmento conservado estaba las faldas de en la base para las escalinatas de acceso al templo mayor vemos un detalle impresionante lo que falta por descubrir asombroso puma estas son representaciones de como era el lago y